Música Fueron nosotros los que me dieron El tema dulce de mi canción Los ojos verdes, claros heredos Ojos que han sido mi inspiración Los ojos verdes De miradas penas Como en mi alma Me brindas en mi amor De doce caricias De besos y teneduras Me brindas en mi amor De doce caricias Los ojos verdes El tema dulce de mi canción